¿Qué patinete eléctrico comprar? Esa es la pregunta del millón que me hacéis vídeo tras vídeo siempre que subo contenido relacionado con los patinetes eléctricos. Bueno, pues en este vídeo os voy a decir los dos patinetes eléctricos que yo me compraría y os puedo decir que si me hacéis caso no os vais a equivocar. Creo que comprendo un poquito o sé de lo que estoy hablando porque he probado bastantes patinetes eléctricos, no muchos, pero sí para tener un conocimiento respecto a las cosas que tenemos que fijarnos. Como es la batería, autonomía, la velocidad, el acabado, la marca, la garantía, el precio, un montón de cosas que tenemos que saber antes de comprar el patinete eléctrico ideal para nosotros. Bueno, pues si tienes un presupuesto no decir alto, pero tampoco bajo, yo optaría o por el, evidentemente, el que estáis viendo en pantalla es el Zecotec Bongo Serie S o por el Xiaomi M365 Pro. ¿Por qué? Porque son los mejores a día de hoy del mercado. Entonces, muchos dirán, Xiaomi es mejor. Otros dirán, Zecotec es mejor. Es que ninguno es mejor que el otro. Unos son mejores en unas cosas y otros son mejores en otras. Yo me considero fanboy de Xiaomi. Es una excelente marca, una relación calidad-precio brutal y también su patinete eléctrico. Claro que sí, vamos, es que yo lo tengo. De hecho, es el patinete personal de mi mujer. Pero yo prefiero el Zecotec Bongo Serie S. ¿Por qué? Porque para mi uso sobra. Sí, tiene menos batería que el Xiaomi, pero la diferencia realmente no es abismal. Para un uso de ciudad es que va más que sobrado. Y para mí, el que tenga ruedas de 10 pulgadas de serie y no tenga que cambiarlas, porque se nota un montón en lo que es la suavidad de conducción, los baches, las irregularidades del terreno, es, bueno, para mí, mejor. Y no hablemos del modelo, ya que el Xiaomi, desde que sacó su primera versión, es que no ha cambiado más que algunos detalles de colores y poco más. Es básicamente, al menos visual, el mismo, el mismo patinete eléctrico. Ahora tú ves un Bongo Serie S y claramente es un modelo que no se ve por la calle. Un modelo mucho más novedoso, para mí muchísimo más atractivo. Junto a lo bien que va, que sí, que va igual de bien que el Xiaomi, pero el modelo a mí me gusta más. Por eso, yo aconsejo el Bongo Serie S, que si te gusta el Xiaomi, adelante. Cualquiera de los dos es una magnífica compra.